Toco y me voy Toque rápido y seguro La gente, pero la gente no se va a comer este garrón Tenemos unos huevos de oro, vamos contra todo, contra todo y bueno Como dije, la respeto Obvio que no la comparto, ¿no? Para salir al campeón tenés que salir a ganar Si no, no se puede jugar al fútbol Son mamarrachos La vergüenza, el viejo es la vergüenza Porque me iba a la B tres veces, ahí está, él la B, no va a salir más Rompimos el objeto Lo tenemos que matar Vende humo, cagón, para boquear después tiene que tener huevo A él le puede pasar lo mismo Que tengan mucho cuidado con las palabras que dicen Anda, anda para allá, bobo Me chupa un huevo este premio, suena un desastre los árbitros ¿Tu opinión cuál es? Seguramente ahora vamos a volver a ver el partido con una picada y una gaseosa Fenómeno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa De Toco y me voy viernes a la noche Parece lunes, porque tuvimos casi toda la fecha Del fútbol No, mentira, no tuvimos casi toda la fecha Tenemos fecha hoy, tenemos mañana Mañana todavía Mañana, mañana, mañana Bueno, se arranca así Hacemos fechas Hacemos programa de fútbol Jugás cinco fechas Parás un mes Cambiás todos los equipos Y jugás Yo lo que estoy muy en contra Es que No puede ser que pare la primera edición Y la B nacional no ¿Qué? ¿Qué pasa? Los hinchas de la B nacional Tenemos que seguir sufriendo, ¿no? Además no Pero bueno, sufriendo distintamente Así que Yo te digo ¿Qué fecha es esta? No sabés ¿Qué fecha se está jugando? ¿De la primera? No, yo lo sé ¿De la B nacional o de la primera división? De la primera ¿De la primera? ¿Siete? ¿O seis? No ¿Mono? ¿Para vos? Seis, 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 seis Cinco fechas van Seis, seis, seis ¿La Mono? ¿Cinco? La quinta fecha La quinta fecha Y después de jugar cinco fechas Volvés a jugar en casi dos meses Bien Pará Está bueno El formato ¿Alguien sabe cuándo cae la fecha de los clásicos? Si es la siete como se viene haciendo ya No hay fecha de los clásicos ¿No fuiste campeonato largo? ¿No? ¿En todo? No, no No, en el campeonato largo no hay fecha Hermano ¿El campeonato largo? ¿Jugás con... Es una rueda sola de todos ¿Ya tenés el partido con el clásico en el medio? ¿Jugás contra todos? Claro Aparte Para apenas volvemos Es más, Lucas Vuelve Cuando retoma Se juega Salón del Suracán ¿Sabés por qué? Se está fecha No, no ¿Sabés por qué? Me confundí Porque hace dos años Que el gol de Ceruti Eh... No, 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 no No, no, no Esa no la van con No, no, no El venida, boluda No va con la boluda Te jod... No te jodo Aldi, anótalo Porque después me quemás a mí solo Con la regla de la salada Sí, ya te lo hace el clip Te juro, te juro, te juro Que no fue a meada de Chicana No es meada ¿Qué pasa? Gol de Ceruti Es que te tenés que acordar por eso Pero pará A lo que voy es Me acuerdo En el 2022 Que En esta etapa En esa etapa del año También había torneo Y yo Se me cruzaron los recuerdos Pensé que esa era una fecha de clásicos Para mí igual hubo un campeonato largo Con fecha de clásicos Estoy casi seguro Ah, entonces la concha de su hermana Es que ya no sabés No sabés No sabés qué se juega Cuándo se juega Si es fecha de clásicos No, esto a la misma vez Gracias, gracias, gracias Ah, no, igual Esto ya lo sabés Yo entiendo Cada año cambia Pero ya sabés Desde el principio de año Que con tu clásico Jugás dos veces Fecha de clásicos Copa de la Liga O no Ah, o sea como Como Y lo voy a decir así ¿Uso como el boludo De tu técnico Que dice que tu primer clásico No No, no, no Primero que mi técnico No es ningún boludo Es humano Y se equivoca ¿Cómo salió? Solo es hincha de Huracán ¿Qué cosa? ¿Cómo salió el Saluduroso esta semana? Juega mañana ¿O mañana? Contra el poderoso El poderoso Unión de Santa Fe Ah, está juntero Unión El poderoso Unión de Santa Fe Creo que el Manchester Pipi Está complicado Un empate suma No, ¿cómo un empate? No, no, perdón No, no, no Desde la salida del Suba San Lorenzo solo sale a ganar de la cancha Y gana todos los partidos además Pero perdió Pero una cosa es salir a ganar Y otra cosa es ganar Claro Vos podés salir a ganar y no ganar Ah, ¿con quién perdió? Con Riestra y con ¿Cómo se llama el otro equipo de mierda? Sarmiento Perdió uno con Riestra y con San Antonio ¿Con San Lorenzo? Sí, sí, sí ¿Pero está en Suba todavía o no? Con Riestra... No, no No, no No meto ¿En ninguno de los dos está en Suba? No meto las cosas No puso salir a ganar Y otra cosa es que puede ganar O sea, el partido más importante de la historia Lo que perdió San Lorenzo, entiendo Porque perder con Riestra Al igual que para Independiente y para River Son los dos peores partidos de la historia No, yo creo que no ¿No? No, no El partido más importante que creo que perdió River Fue contra Vedrano Independiente, creo que con San Lorenzo Ah, hoy viniste a mear Ok, hoy viniste a mear No, no vengo a mear Me parece que son partidos más importantes Que un torneo por una Copa de la Liga De mierda Que a nadie le gusta Me parece que perdés con un equipo Que tiene una pileta de tribuna Que pone una DJ Sin ánimo de ofensa a la persona En el medio del partido Vos por opinar de la primera Primero tenés que llegar Y jugarla más de una vez Así que después cerra el orto Y esto mono hacemos Fantástico No, no, no Pará, pará Bueno, pero pará Me parece Perdón, eh A partir de ahora conduce el mono Que vio toda la fecha de esta semana Pará, pará Me parece Ah, hubo fecha Corregime Que hay partidos Más desastrosos En la historia de cada club Que fueron más importantes Derrotas muchísimo más importantes Que Un partido que no define nada Con un rival que sí Es menor Pero bueno San Lorenzo ya ha perdido Con Barracas Central Y Barracas Central y Riestra Te diría que Perdón, perdón La Copa Argentina nos dio Un montón de partidos En los que la gente Perdió Equipos grandes Perdieron contra Escuchame Riestra por lo menos Pará, pará Riestra por lo menos Pero pará, pará Riestra por lo menos Está en primera Y le ganó a tres grandes En primera Racing Perdió por Copa Argentina Con el último de la B Nacional Y perdió hace ¿Hace cuánto? Hace un mes Estando en la B Nacional Perdieron Con un equipo Que vos me decís Es lo mismo perder Con Barracas y con Riestra Te comento Si querés te presto un libro Que tengo De la creación De los clubes de fútbol argentino Donde Barracas y Riestra Para nada es similar Porque Barracas Tiene muchísima más historia Es un equipo muy importante De las últimas categorías De fútbol argentino Mirá vos Riestra es un equipo Que existe Hace diez años Riestra existe Hace diez años Y hoy está en primera Después podemos analizar El cómo Y por qué está en primera Pero Va fuera del cómo Porque Y Barracas También podemos analizar Por qué está en primera Sin ninguna duda Yo coincido con Mati En que perdí con Riestra Para los clubes grandes Es de las peores derrotas De la historia No De las peores no Es una derrota fea Sí Contra un rival menor Pero A ver Que se entienda No por la consecuencia Sino por la derrota Con quién perdés Perdés con un equipo Que tiene diez años de vida Perdés con un equipo Que ni siquiera es un equipo Es de las peores derrotas De la historia de Vélez Gracias a Dios Micho nos superó Y ya no somos La mejor victoria En la historia de Riestra La más importante de Riestra 2-0 2 goles Carlitos Tevez Fue un incomprendido Perdió 1-0 1-0 Más importante Cosa No sé si es el clásico Según quién Clásico Y de cercanía No, no Está bien Hay que tomar las cosas De quién viene también Es como Riestra está hace diez años Es como plantear Que los dos equipos grandes De Avellaneda Son Independiente Racing Todos sabemos Que los dos grandes De Avellaneda Son Independiente Y Arsenal Y Arsenal de Sarandi Bueno, pero pará Hay que tomar las cosas De quién viene también Porque Riestra Necesitamos un hincha de Racing Urgente para mearlo No, no Pará, pará Riestra Según acá el amigo No tiene historia Es una marca Todo lo que vos quieras Todo real, eh Yo a Riestra Lo vi en primera A Morón no Y hay una tabla Que registra Que Riestra estuvo en primera Yo de Morón todavía De Morón todavía No encontré No apareció Y en teoría Esa que Lleva más gente Del oeste Yo quiero preguntarle ¿En qué año es Que jugó el torneo de primera? 68, ¿no? 69 ¿Qué es el año Que salió campeón en Chaca? No, no No, no Vos la querías Sí Encima 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 Igual Es que O sea Bueno, negro Si lo vas a pegar Muy difícil Si lo vas a pegar Pasa que Si tu argumento es No puedo cerrar de fuego Porque sos hincha de Morón ¿Dije eso? Vos no podés Pará, pará Dije eso yo Eso es mía Lucas no No, no Pero me acababas de mear Con que Vos pudiste de Riestra En primera y a Morón Igual no va a decir De que Riestra Es clásico, boludo Dale Es clásico de Bajos Flores Y solo dos del Mo Barrio Están enfrente de las canchas Es como Independiente Racing Yo estoy tirando facts De hecho No sé si Hay hasta más cercanía Entre La cancha de Riestra Y la de San Lorenzo Sí, sí Hay más cercanía Literalmente Obvio Cruzar la vereda Y el tercero Es más Cuando había los jugadores De San Lorenzo Que cayeron con el micro Dije Ah Y el tercero Que es como Arsenal Sacachispas Son los tres clásicos De ahí De la zona Bajos Flores Soldati Está bueno El primer bloque Che Está más trabado Que acá a la noche Repito Para mí ¿Cómo? Es de las peores derrotas Que tú A la cancha de Riestra ¿Qué cosa? ¿Qué nos estamos perdiendo ahí? ¿Está hablando de Saturian? No, Mor no tiene info De lo que pasa acá a la noche Dije que este primer bloque Está más trabado Que acá a la noche Y bueno Nada El tipo Quería Quería data Me está preguntando Claro, pero ahí tenés info Que puede ser útil Para los gente Yo no Pará, fuera de la escuela Yo no estaría entendiendo Yo iría frenando el temita Está poniendo trabas al asunto Yo no iría frenando el temita Yo no No estaría entendiendo la verdad Yo pensé que era la zona más de Palermo ¿No? Tanto por acá Y Palermo está acá Cruzando una avenida apenas Así que Sí, pero Más para el lado de los bosques Sí, sí Para mí acá es más No, no Es que de verdad Es También hay otros negocios ilícitos Pero yo tengo acá Te ibas a decir cerca de Ruta 3, ¿no? No me voy a meter con el video Tenías ganas de decir cerca de Ruta 3 Yo tengo data de un lugar acá cerca Estamos sirviendo a la comunidad, ¿no? Para que sepa dónde hay atractivos Para divertirse la noche Tengo, si alguien necesita descuentos Me avisa Tengo un lugarcito acá cerca ¿Por qué tiene que ser a la noche? De día podés ir a pasear al parque Podés salir a andar en bicicleta De día haces otras cosas Te pueden revisar el buje Mirá Hay un mecánico amigo Además de día ¿A vos te revisan el buje? No, no, por suerte no De día por ahí la persona que encontrás de noche Tiene otro Está vestida diferente Me estás matando, negro Yo la verdad que esas actividades que vos estás hablando No tengo ni idea Volviendo un poquito al fútbol Volviendo un poquito al fútbol Como en MAPE Volviendo al fútbol De lo que no hablamos nada Porque fueron todas puras chicanas Nada, pido No, pará ¿Y servicio a la comunidad? Estamos mostrando los atractivos que tiene turísticos acá ¿Qué vas a decir? ¿Eh? El movimiento de la lena No, no, no ¿De qué quieres hablar? A ver, llame a tu tópico Plantea un tema ¿Plantea un tema? Bueno, estábamos hablando de Riestra Eh... Lo de River lo hablamos después ¿Es después? Sí, después lo hablamos Después tenemos Copa América Ahora sé que tenés para hablar No, pará De este bloque Tenemos una nota en vivo con Fulcro Ahora podemos hablar Con Buciala Del polvo Con Buciala Con Buciala Del polvo que hubo en Alemania Esta vez fue polvo de verdad Polvo de verdad Polvo de verdad Polvo de no ceniza Ey, la camiseta que tiene Alemania Qué tremenda la camiseta que tiene Alemania No, no Para la camiseta es fasta Toda la otra El resto de la equipación es hermosa No, la camiseta de este año es feísima No, la camiseta de Adidas La campera es sexo puro No, no, pero La remera que le hicieron a Alemania Con la bandera acá en los hombros Es increíble ¿Qué quieren hablar de partido? Que dicen que la Eurocopa Mejor que la Copa América Y hoy un equipo le ganó 5 a 1 A un equipo que no estuvo en la cancha O sea... Yo puedo decir Que me quedé corto en el prode Ah, puede ser ¿Estás jugando pro de Eurocopa? Eh, de Eurocopa y Copa América Un grupo de amigos ¿En conjunto? Un grupo de amigos ¿Pero en conjunto suman puntos las dos copas juntas? No, no, o sea... No, no, o sea... No, no, no Un pozo y un pozo ¿Puedes hacer una junta? No, no, no Eso es hijo de puta En la aplicación Está separada Va por... Pro de master, ¿no? ¿Eh? Pro de master, ¿no? Sí A ver si A ver si los amigos del prode Sentirán ahí una... Entonces Un shoutout Yo estoy para jugar un prode acá, ¿eh? Yo dije Dale, dale Copa América Ya está, ya... No me gusta Ah, bueno Copa América No, no, pero... Creo que hasta mañana quizás Con los partidos que no se jugaron Podés cambiar Igual no Eurocopa no Eurocopa no Bueno, entonces... No sé quién es el 4 de Albania Te pido disculpas A partir de la semana que viene Yo tampoco sé quién es el 4 de Venezuela Será hambre Jeffers vs. Soteldo No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Yo no puedo Sí, boluda... No sabía que se llamaba así el 4 de Venezuela No, ni idea Yo lo pregunto desde la más humilde pregunta Yo lo tengo al 7 que es Rappi Pena, eh... Como Soteldo Hoy es Soteldo por un lado y... Por ahí mejor hacer pro de la Eurocopa, ¿no? Que de la Copa América Tal vez sería mejor, ¿no? Y hablar de Albania, de Albania... Sí, podemos hablar de Terrorista 1, Terrorista 2... En Perú, seguílo, viste, que siguiendo el tópico animales Ya tenía la foca farfana, ahora está la paloma La paloma Gutiérrez juega ahí La de 7 ¿Vieron que en la Eurocopa solo puede hablar? Me preocupa a México Candidato de baja 1 Canguros juegan en México Saltamontes Saltamontes Ya está, dale En la Eurocopa vieron que ahora solo al otro puede ir a hablarle el capitán Sí, algo escuché Cómo fue toda la vida Cómo se supone que fue toda la vida Una lanzada No, y si el arquero es el capitán Tiene que seleccionar uno del campo, ¿no? Yo solo quiero decirles una cosa Que no hagan la misma pelotudez que en el 66 Que fue Ratín a hablarle al hijo de mil puta del árbitro Y lo echó Y el otro le estaba mostrando la cinta del capitán Bien que después Ratín se limpió los mocos en la bandera con la... Ni Alejandro Fabri saca el mutuo del 66 Se limpió los mocos en el banderín de corner Y después fue y se sentó en la alfombra roja de la reina Este dato yo no lo tenía O sea que ponete Reclamo a Ratín en vivo No, está difícil Ratín en vivo Bueno, te dije lo metí en negro Estamos en el galapa Ponete el caso que yo soy jugador de Alemania Viene uno de Escocia ¡Alemania! Pum, me pega un patadón Que yo no le puedo decir nada al juez como diciendo... ¿Sos capitán? No, no soy capitán O sea, me imagino que... ¡Echalo a la mierda! El gesto de abrir los brazos lo puede ser Pero lo que entiendo es que en esas jugadas polémicas Donde siempre van cuatro o cinco pobres a rodearlo... ¿Cómo haces? Bueno, ¿vos jugás con amigos al fútbol? Sí ¿Y jugás bastante? Sí ¿Y cuántas veces jugás con árbitro? No, no hace mucho... Con amigos al árbitro No, no, no Como si no existe No, igual para... No, 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 no Cuando vas a los terrenos internos Me hablan todos al árbitro Todos Absolutamente todos Bueno, tenés que hacer el ejercicio Me he ligado un par de tarjetas por hablar Tenés que hacer el ejercicio de no hablarle Se supone que no cambia nada Si le hablé eso o no Lo de Alemania No le valoró ninguno Le habló el capitán Fue y cobró el penalti igual Dos cosas que me quedaron del partido Acá en Sudamérica yo no lo veo Muy bien Y valoro que la gente de ESPN Haya mandado a Klos y a la Torre Allá, Alemania Igual, perdón Está en el estadio Está buenísimo Pero claramente lo hacen Porque es la única manera de competir Tienen los derechos Es verdad Que eso suma mucho Y van a pasar Creo que casi todos los partidos Por ESPN Todos Todos Salvo los que se repiten Que van a poder ser plus Juegan en el mismo horario Ahora sí Pero son los últimos Sí, creo que sí Pero que estén en el estadio Les suma un plus Tremendo No, y está bueno Que estén allá Allá, hoy Escuchá a Frank Canepa Que estuvo hablando De Luca Modric también O sea, está bueno Y estuvimos al borde De ver a otro alemán retirarse Porque Gundogan no lo partieron en cuatro De casualidad La patada que pegó Ese caballo de Escocia Adentro del área Encima Un poquito más despierto Qué flojito Escocia ¿Quién está en este grupo Con Alemania? Es muy corto Es que el plan de Escocia Fue defender Y a los 10 minutos Se iba poniendo a cero En este grupo Tenés Alemania Hungría Suiza y Escocia El grupo Vesta Se va a quedar afuera Escocia entonces El grupo Vesta España Croacia Italia Y albaña El grupo Vesta bueno Italia España Juntos Italia España Y Groacia Albaña La veo negra Mañana juega España Groacia El tema igual Que pasa Los mejores terceros ¿No? Bien, bien No, no pasan terceros No, el mejor tercero Creo que pasa Los cuatro mejores terceros Que identifican ahí todos ¿Ah, sí? Bueno, y después decían Que la Copa América Era una garcha Por eso No hace la Eurocopa Bueno, cerramos El primer bloque Ahora después Vení un parada de River Luguitas Quedá tranquilo